Ah, amigos, hermanos, amigos queridos y queridos hermanos, hoy visité a mi médico, mi médico, el Dr. Adams y me acaba de dar una noticia horrible, mi diagnóstico, el diagnóstico fue el siguiente, Adrián, Chocho, eres el genio irremediable, el sultán del inframundo para la humanidad, el sol ardiente del este, creador de la vida, de la conciencia colectiva, de la divinidad misma y del yo, y del ser. Creador también de la terca ilusión que llamamos tiempo, del era, del es y del será. No soy el creador de la máquina del tiempo, soy la máquina que ha creado el tiempo, la ilusión que ustedes llaman tiempo. Solo el sumiso al tiempo nace, crece, envejece, sufre, da lástima y muere. Todo para nada, todo para nada, todo para nada. El que vive debe mejorar a la humanidad, a ser sabio, a los ignorantes, valientes, a los cobardes, héroes, a los tiranos y hombres, al barro. Deberá comprender, nacer, creer y cumplir un solo encargo, el no nacer, el no nacer. El que nace muere, el que enferma muere, el que envejece muere, el que da lástima quiere morir, y el que quiere morir aunque con vida siga también muere. El que rechaza la vida, el que decide no nacer vivirá, el que no nace vive, para siempre vive, nunca enferma vive, no envejece vive, el que no da lástima no se ve, quiere vivir y vive, aunque hoy exista sin vida también vive. Vive para morir y crear mortales, muere por toda una vida vivida y ser creador de mortales. Los mortales despiden a los demás mortales, pidiendo para siempre que estos vivan, pero todos ellos mueren, todos mueren, todos ellos mueren. Muere para vivir y no crear más mortales, vive por toda una vida muerta. También vive para ser un río de fuego que divida al nacer del no nacer. Para así evitar crear mortales, los vivos despiden a sus demás vivos, pidiendo siempre que descansen, pidiendo siempre que mueran, pero todos ellos viven, todos ellos viven. Todos ellos viven, todos ellos viven. El vivo muere, el muerto vive. Entonces, ¿para qué vivir? ¿Para qué morir? Si podemos mejor No nacer No nacer No nacer